Oye, galera, ¿todo bien? Te digo para vosotros un nuevo negocio Es este CJMCU Es una pequeña plaquinha que tiene un AC32 Y que funciona también con un aplicativo de Flone Y es bien, bien engrasado Porque... Bien interesante, ¿eh? ¡Yuhuuu! ¡Ay, Dios! ¡Me lo arrastra! ¡Ja, ja, ja! Ya está Ya está, se ven bien ¡Ja, ja, ja!